Hoy nos encontramos en la institución educativa INEI 24, donde el personal de salud viene inmunizando a las personas de 12 años a más y también la colocación de tercera dosis para las personas que hayan cumplido 5 meses después de la aplicación de su segunda dosis. Ya nos encontramos entonces en esta institución educativa donde se viene vacunando a los dos grupos de personas contra la COVID-19. Vamos a dialogar con la licenciada Ingrid Gallardo Valladares, quien se encuentra coordinando esa campaña. Ingrid, buenos días. Nuevamente nos encontramos inmunizando a la población de 12 años a más y también la colocación de la tercera dosis. Dinos y coméntanos hacia la comunidad hasta qué hora estaremos acá y cuál es la temática para la vacunación. Buenos días a todos. Sí, justo hoy día se da inicio desde ayer mediante MinSA a lo que es la vacunación de la tercera dosis. Entonces, aquellos que ya han cumplido los 5 meses de haberse puesto la segunda dosis. Ingrid, mucha gente todavía tiene la confusión. Anteriormente eran 6 meses, pero el Ministerio de Salud ha bajado el rango de tiempo para la colocación de esta tercera dosis, ¿cierto? Así es. El día de ayer en la madrugada recibimos ya la noticia de que ya no son 6 meses, sino son 5 meses, ¿no? Entonces, el horario de la vacunación permanece igual, sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes de 2 a 7, pero tal vez haya probablemente un pequeño cambio el día lunes, ya que nuestros adultos mayores pues se levantan muy temprano y ellos quieren venir a vacunarse, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que nosotros ver la disponibilidad de personal para poder nosotros atenderlos a ustedes y les estaríamos avisando mediante este foro de información del FEI del Hospital de Chancay. Ingrid, ¿cómo se ha modificado la institución educativa en el 84 para poder abordar estos dos grupos etarios de vacunación? Así es. Viendo que son dos etapas de vida diferentes realmente, entonces hemos optado por al inicio y al ingreso van a estar los adultos mayores y al ingresar la parte izquierda se podría decir todo el tema de su emisión, su triaje y su vacunación, ¿no? Entonces, si ustedes ven, tenemos la parte de la admisión diferenciada, triaje, ¿no? Para que ellos tengan todo su tiempo para poder tomarle bien sus funciones, el médico que está presente siempre, ¿no? La vacunación y la parte de monitoreo, que eso sí lo van a compartir con la parte de adolescentes si es que hubiera alguna alteración, ¿no? Pues la vacuna que realmente hasta ahora no se ha dado. Y en esta parte de acá que justo estábamos haciendo el en vivo, ¿no? Está la parte de adelante, admisión adolescente, que ellos también de igual forma su sala de espera está hacia la parte de, al fondo, ¿no? Y después pasan ya a su triaje, de igual manera su vacunación y por ende su monitoreo. El detalle va a estar de que si ya esto pasa el límite de personas, no podemos tener mucha gente en la sala de espera de la parte de arriba, entonces los adolescentes los vamos a poner en la parte del CUR, esa va a ser su sala de espera de los adolescentes, y en la parte de arriba van a ser los adultos mayores, ¿no? De alguna forma se ha coordinado y se ha visto para que no haya un aglomeramiento y respetar siempre las medidas de bioseguridad, ¿no? Para evitar contagio de COVID. Así es, por eso es que se ha determinado ambas salas de espera, también les pido a los pobladores, por favor, que eviten venir con sus niños pequeños, porque como van a estar bajando los adolescentes las escaleras, puede haber algún accidente que no queremos, y también ahora disminuir en el número de personas que ingresen, o sea, adolescente tal vez con papá, pero ya no dos o tres personas familiares más, por el tema de que tenemos que cuidarnos ante el delta que ya tenemos en el distrito, ¿no? Vamos a estar un poco aglomerados porque a veces los adultos mayores vienen con familiares, los adolescentes también tienen que venir con sus apoderados, entonces tenemos conciencia de que si en caso le decimos, no puede solo un familiar, no se vayan a molestar, es por el tema de cuidarlos usted y de cuidarnos también nosotros.